La polémica sigue rondando en torno a Switch y sus juegos. Parece ser que el remaster de Donkey Kong Country Returns tiene algunos problemillas. ¿Serán solo exageraciones? Compruébalo más adelante. Además, te decimos los planes de Sony con PlayStation VR, los datos de ventas en Japón y mucho más. ¡Comenzamos! Como ya bien sabes, Capcom vive uno de sus mejores momentos. Cada juego que lanza se convierte en un éxito de ventas y de crítica. De esta manera, no es de extrañar que el remake de Resident Evil 2 se haya convertido en el juego mejor vendido de la franquicia. Según reporta la compañía, el título acaba de llegar a los 13.9 millones de unidades vendidas. El juego sigue estando tan vigente que incluso en el último trimestre logró acumular más de 300.000 unidades. Siguiendo con el tema de los números, fíjate que la revista Famitsu ha publicado la lista de juegos y consolas más vendidas en Japón del 10 al 16 de junio. Gracias a esto, ahora se sabe que Switch se ha ubicado en el primer lugar en temas de hardware al vender 38.515 consolas entre todos sus modelos. PlayStation 5 se quedó con el segundo lugar con sus 22.882 unidades y Xbox Series solo logró vender 1.372 sistemas. En el apartado de los juegos Shin Megami Tensei V Vengeance se ubicó en lo más alto de la lista, seguido por Paper Mario La Puerta Milenaria y Monster Hunter Stories. Pasemos a hablar ahora de PlayStation. Lo que pasa es que el medio Android Central ha publicado un informe en donde comenta que Sony ya ha recortado considerablemente la financiación para desarrollar juegos de PlayStation VR 2. Según lo publicado, solo existirían actualmente dos juegos propios que están siendo desarrollados internamente por Sony para sus gafas de realidad virtual. Esto podría significar el fin de este hardware, el cual ha sido todo un fracaso en ventas. Por alguna extraña razón, Sony le ha tenido más paciencia a estas gafas que a PlayStation Vita, ¿no lo crees? Por su parte, seguro que Bandai Namco y From Software están contentísimos con el lanzamiento del DLC de Elden Ring. Y es que se acaba de reportar que esta expansión ha sido todo un éxito en Steam, llegando a acumular 600.000 jugadores simultáneos en su lanzamiento. A pesar de que, como era lógico, no logró superar los números del lanzamiento original, es indudable que siguen siendo cifras increíbles para un DLC. Y en una noticia bastante extraña, parece ser que la remasterización en HD de Donkey Kong Country Returns podría no resultar tan avanzada o bien hecha como todos esperan. Lo que pasa es que el canal GameXplain se ha puesto a analizar el tráiler y se han dado cuenta que esta nueva versión carece de muchos efectos y detalles que sí están presentes en la versión de Wii, por ejemplo, la iluminación o los efectos especiales. ¿A qué crees que se deba? Sea como sea, aún queda mucho tiempo para pulir esos detalles. Recordemos que el juego se lanza hasta el 2025. Además, la única realidad es que, en términos generales, este remaster se ve mucho mejor que la versión original. ¿Tú qué piensas? Latícalo con nosotros en la caja de comentarios. Bien, estas fueron las mejores noticias del día. Manténganse sintonizados a Gamebit Now para conocer lo último sobre videojuegos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!